¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí ando por Volaluz y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver qué tenemos que hacer o cómo ayudarnos para conseguir las nuevas monturas, mascotas, juguetes, un poquito todo lo que se puede conseguir como recompensa en las expediciones insulares. ¿Bien? Deciros que bueno, que es algo que más o menos ya intuíamos, ¿ok? Pero sí que gracias a la gente de UGA, que por así decirlo, ha sacado como una tabla, ¿no? Confirmando un poquito y diciéndome, en las que teníamos dudas, pues diciendo, vale, pues este es así, ¿bien? Entonces, pues eso, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las más llamativas, lo más llamativo, monturas y juguetes. Y a ver, ¿vale? Hay gente que me dice, pepe tío, es que llevo miles de expediciones y que no me cae ninguna montura, pepe tío, ¿qué puedo hacer? Yo ando ya también, que ya íbamos a echar bastante si no nos cae, así que, sí que ya, ya os digo, es un sistema que más o menos suponíamos, pero que ya, por así decirlo, podemos decir que está más o menos confirmado. Vamos a empezar, si queréis, por las monturas, ¿vale? Las monturas, tenemos cinco monturas en las expediciones insulares, que serían el carne eterno quinzo, de quinzo, graznidos, medusa dobleaje, salta así más cuernos, risco y el vengador crepuscular, ¿bien? Bueno, pues estas monturas se consiguen, ¿vale? Obviamente, al acabar la expedición, en cualquier dificultad, y si es cierto, como se dice, pepe, pero la mayor dificultad hay más probabilidad. En cierto modo, sí, os explico por qué, ¿bien? Resulta que, como sabéis, en cada expedición, pues hay una serie de enemigos distintos, ¿bien? Por ejemplo, sí que de serie, cada semana, en cada isla de las tres, tendremos una raza o una especie que predomina, ¿vale? En este caso, en Cayo Vulcánico serán los Ogros, en el Arrecife Susurrante serán los Murloc, y en la Espesura Verdeante serán los tipos estos, ¿ok? Entonces, cuanto más matemos de un tipo de especie o criatura, más probabilidades vamos a tener de conseguir su botín. Bien, es decir, por ejemplo, nosotros vamos a ICC a farmear el Invencible del Reyes Anime, ¿no? Pues digamos que el Reyes Anime tiene un porcentaje de dar esa montura. Pues aquí pasa lo mismo, cada ogro que matemos tiene un porcentaje de dar el X objeto especial de los ogros. Entonces, cuantos más ogros matemos, más posibilidades tendremos de conseguir el objeto especial de los ogros, ¿bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Que cuanta mayor dificultad, como tenemos que conseguir mayor número de acerita, es más fácil o es más probable que eliminemos a más cantidad de enemigos, ¿bien? O sea, simplemente por eso no es que aumente o no se sabe realmente si aumenta la posibilidad de darse, de dar un objeto especial, pero sí que al tener que matar más enemigos, es muy probable que obtengamos más recompensas especiales. Dicho eso, ¿cómo vamos a conseguir entonces las monturas, Pepe? Bueno, pues tenemos el Khan Eterno de Kinso, ¿vale? Que lo vamos a conseguir, lo podemos conseguir al matar Mogus, ¿vale? Cuantos más Mogus... Puede ser que matemos un Mogu en la expedición y que nos den la montura aquí, o sea, esto es como igual, como cuando vamos a farmear las monturas de aquí, de Battle for Azeroth, que son por enemigos, puede que matemos uno o dos y nos caiga la montura, o puede que matemos mil y no nos caiga, pues aquí pasa igual. Puede que matemos un Mogu o dos y nos caiga, o que tengamos que matar muchos Mogus. Por lo tanto, cuantos más Mogus matemos, más probabilidades tendremos de que nos dé el Khan Eterno de Kinso. Respecto a Graznidos, lo que tenemos que matar son piratas, ¿vale? Cuantos más piratas, más probabilidades tendremos de conseguir a Graznidos. Para la Bedusa de Olvaje tenemos que matar Nagas, y también nos valen Murlock en principio, ¿ok? Entonces, cuantos más matemos de esos, más posibilidades. Para el Saltasimas, Cuerno Risco, tenemos que matar Jetis, ¿vale? Y Wendigos, también nos valen a ambas razas, ambas especies, ¿ok? Y para el Vengador Crepuscular, lo que tenemos que matar son Dragones Crepusculares. Ahora dices, pero Pepe, pero por ejemplo, Dragones Crepusculares nunca va a ser lo que predomine en una isla. Exactamente. ¿Cuándo vamos a matar Dragones Crepusculares, por ejemplo? Pues ya sabéis que cuando llevamos X parte de la expedición, dicen, oye, viene no sé quién a atacarnos, o quiere adueñarse de tal. Pues en ese momento, a veces que vienen piratas, a veces que vienen Nagas, ahí viene que viene Mogus, hay veces que viene Mogus, ¿bien? Pues entonces, ahí es cuando tenemos que aprovechar e ir a por toda esa nueva raza que acaba de llegar a la isla, ¿bien? Pongamos, estamos haciendo arrecife susurrante, está lleno de murlocs y luego hay animales diferentes, varios y tal y cual, ¿no? Y nos dicen, una expedición de Mogus viene a la isla, tal cual. Pues entonces, lo propio sería irnos a donde han llegado los Mogus y matarlos todos los que podamos para así intentar conseguir la montura del león, ¿bien? ¿Que nos vaya a salir o no? Al final, depende de la suerte, ¿bien? Luego, ya sabéis que también en todas las islas, además, pues hayan diferentes animales, diferentes criaturas, aunque predomine esta raza, así decirlo, la de los murlocs en esta isla, puede que haya otras razas y tal, ¿no? Entonces, es eso, ver un poquito qué razas hay y va a ir a por la que más os interese en ese momento, ¿bien? En lo que se refiere a juguetes, que es lo otro que vamos a ver si queréis y ahora después vemos ya lo que sería sobre las mascotas. Venga, bueno, voy a poner aquí ya un juguetito para que lo veáis, ahí que le tengo el plátano ese, que la verdad que está muy guapete, el plátano de mono mágico. Bueno, pues que sepáis que, por ejemplo, el plátano de mojo malo y el plátano de mono mágico lo conseguimos al derrotar Jocens, ¿bien? Cuantos más Jocens matemos, más probabilidades hay de que nos den este juguetillo, que ya veis que además es que está molón, ¿eh? Ahí está, muy molón. La piedra de sopa encantada, ¿vale? También nos da una pista, dice, prepara la sopa para disfrazarte de troc durante 10 minutos. Pues lo que tenemos que matar son trocs, ¿bien? El tambor ritual de Otmut, dice, adoptas el aspecto de un pigmeo Otmut, pues efectivamente es matando pigmeos, ¿vale? Y la vela de cera de bigote, te coloca una vela de cera en la cabeza. Lo de cera me lo he inventado, te colocas una vela en la cabeza, ¿vale? Pues estoy matando a los kobolds, ¿bien? Entonces, cuantos más kobolds matemos, pues más probabilidades vamos a tener de conseguir este juguetillo, ¿ok? Entonces, la probabilidad, a saber cuál es, es básicamente eso, mata, 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 y cuanto más mates de una especie, más probabilidades vamos a tener de conseguir lo que nos da esa especie, ¿ok? En lo que se refiere a mascotas, pasa más o menos lo mismo, sí que mascotas no las vamos a ver todas, porque ya sabéis que en mascotas hay lo menos, creo que eran 30 o por ahí. Entonces, que sepáis, más o menos, viendo el tipo de mascota, os vais a hacer, ya sabiendo esto, ya vais a saber cómo, qué raza o qué especie es la que la da, ¿vale? Por ejemplo, Barnabee, nos lo dan los piratas, ¿vale? Abufiditos, nos lo dan los jacks, ¿bien? El coleguita este, el coleguita Cardozalzar, nos lo dan cuando matemos a los Cardozalzar, los que tienen esta misma apariencia, ¿vale? La cría de Kunchon, nos lo dan los Mantides, ¿vale? O sea, cuanto más Mantides matemos, por más probabilidades hay. A esta justo dio la casualidad de que estaba como Rare cuando vino la expedición de los Mantides y le pusieron de Rare un Kunchon de estos gigantón, ¿vale? Puede ser que por haber matado a ese Rare hayamos conseguido, o haya conseguido yo, esta mascota, ¿vale? Sacudidor, este no me acuerdo de quién era, creo que era de los Murlocs, me parece, ¿vale? Y Zoro, pues de los piratas, ¿vale? Y luego, pues ya fijaros un poquito, la arañita, pues cuantas más arañas. Este también de los Elementales de Fuego, de los Carnes de Fuego. Este de los Piratillas, ¿vale? Más o menos vais viendo. Este, el Cefiro Travieso, pues de los Elementales de Fuego. El Scarchin, de los Elementales de Agua, ¿vale? Este de los Piratas también era, me parece, o de los Cangrejos directamente. Entonces, esto ya sería Quantum, en base a animales, sobre todo. Sí que hay algunos que también son de raza, por ejemplo, Pulpito. Te lo pueden dar Nagas y Mogus. Uy, Nagas y Mogus. Nagas y Murloc. El Tintoso creo que también era de los Nagas, ¿vale? Entonces es eso, ver un poquito. Ya lo que se llenan mascotas, ahí sí que ya os digo, no me voy a meter a verlas todas. Pero, un poco viendo a la mascota que es, sabéis que es lo que hay que matar, ¿bien? Pero sobre todo los juguetes, pues eso, que sepáis que son, sobre Jocen, hay dos. Trox, Pigmeos y Cobol. Y las monturas, pues lo que hemos dicho. Mogus, Piratas, Nagas y Murloc. Jettys y Wendigos. Y Dragones Crepusculares, ¿bien? Ya, esa es la suerte. Cuanto más matéis, pues más probabilidades vais a tener de conseguirlo. ¿Bien? Luego tenéis, pues sí, equipo para... Equipo 310, con el nombre en verde, que se liga al equipar. O sea, que se puede vender para diferentes conjuntos y tal, antiguos recolores. Tenéis armas 325 también, que se ligan al equipar. Que también serían por diferentes razas y diferentes... Sobre todo ya por razas, ¿vale? O sea, por ejemplo, los bricul, los... Yo qué sé, un montón de razas, pues dan armas, ¿vale? Los sombreros de pirata que se pueden conseguir. Tenéis las misiones para el logro de las misiones. Tenéis los objetillos que dan reputación. O sea, que hay bastantes cosillas. Y simplemente es eso. Matar, matar, matar y matar. Hay gente que... Y luego, bueno, deciros. Que no está limitado a un objeto, ¿vale? Pongamos que vosotros hacéis una expedición y matáis... Como luego depende de la suerte, poner que matáis unos pocos de... De mogus y por lo que sea, también hay piratas, ¿vale? Y matáis mogus y piratas. Pues puede ser que a alguien, al acabar la expedición, le dé la montura, la montura... Y una o dos mascotas que tengan que ver con esto. O sea, que no está limitado a solo un objeto, ¿bien? O sea, que entonces es eso. Intentar matar, sobre todo lo que os interese. ¿Vale? Si vais a por algo... Vais en la isla que está llena de piratas. Y luego por aquí está llena de osos. Pues intentar centraros en los piratas. ¿Vale? Más que en los osos. Porque los osos no van a dar nada. Los piratas sí. ¿Bien? Nada más, chicos, chicas. Espero, pues eso. Que más o menos haya quedado claro. Cualquier duda, pues dejármela en los comentarios, ¿vale? Decir, oye, Pepe, tío. Y a ver, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que sea. Vamos, la duda que tengáis, ¿vale? Y nada más. Que espero que el vídeo os haya gustado. Os haya gustado. Os haya gustado, os haya gustado entretenido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a la manita. Compartidlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad. Comentárselo a la gente de la hermandad. Oye, que a ver, mira, que tenemos que ir a matar esto. Para que nos salga esto. Si no, no nos va a caer nunca. Y nada más. Estar atentos, pues eso. Cada semana, yo intentaré deciroslo en el 6 de los martes. Cada semana, qué isla, con qué raza predominante está. Y ya, pues a la suerte, ¿vale? Mucha suerte para todos y para todas. A ver, que caiga rápido. Un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.